Julio Durán con una motocicleta, Oscar Calderón y Yolanda Mata con una orden de compra de 500 mil colones, Ronnie Navarro con otra orden de compra por 300 mil colones, mismo caso que Isaac Padilla, Mauricio Cervantes y Randall Fallas con una orden de compra por 200 mil colones. Además de Nelson Gamboa, Oscar Vega, Javier Porras, Eladio Vargas y Emerita Monge, fueron los 12 ganadores de la promoción Mayo Descuentos de Suministros Copeagri. Estaba así long, en realidad nunca había pegado así algo, bueno hace poco me pegué una plancha, pero está bonito. Nosotros somos una empresa pequeña que producimos almácigos, entonces tenemos como un convenio con Copeagri y siempre pasamos comprando acá casi que la mayoría de implementos que necesitamos, entonces casi que siempre participamos en todas las rifas. Todavía estoy muy impresionada, realmente no me esperaba, aunque nosotros somos compradores desde hace muchos años, verdad, de todos estos negocios que tienen que ver con Copeagri. De ahí ha sido como un impacto, ayer me llamaron y yo decía, será una broma, o sea, como ahora se da también todo eso, pero no, ya yo oía los números ahí, verdad, de teléfono y todo, y de ahí aquí estoy casi que me tiembla todo el cuerpo de la impresión y la emoción que tengo. ¿Qué se ganó? Un premio de productos de venenas. Perfecto, cuénteme la experiencia de ser favorecido hoy. Sí, no, yo andaba vendiendo verduras en la calle cuando me llamaron, cuando llegué a la casa me dieron noticias, cuando me llamaron a la casa y una hermana me dijo, sí, que me ha ganado un premio. Para Copeagri RL fue un gusto una vez más premiar a sus fieles clientes. Realmente sí, tenemos mucha alegría de, esta es la decimosegunda edición de los mayores cuentos, es una promoción de la almacén de suministros, en donde en apoyo con nuestros proveedores, coordinamos una transmisión de descuentos, información técnica, durante seis semanas, y bueno, hoy culminamos es con la entrega de los premios finales. Ya muchos de nuestros clientes durante la promoción fueron premiados también con los premios instantáneos y muy contento de tenerlos a todos por aquí hoy con la entrega de los premios finales de esta promoción que llevó semanas de todo mayo y parte de junio de este año. Y es que las promociones no paran en la Corporación Copeagri en lo que resta de 2018. Y ya, bueno, estamos con promociones más específicas, en este momento tenemos algunas promociones, un descuento especial en alimento para animales, para perros, y 15% de descuento en vacunas, porque nos compran alimento de la marca Balance y Nutrisource. Y así vamos, ahora vienen más adelante con los descuentos en maquinaria y culminamos el año, inclusive nuevamente con la promoción del área comercial de Copeagri, entonces siempre estamos de promoción en el área comercial. Felicidades a todos los ganadores de esta gran promoción de los mayos descuentos de suministros Copeagri.